Te quiero dar un consejo porque animate y probá gaseosa seco, son muy ricas, al precio que te conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa seco se comparte en todo el país. Hoy hay que buscarle la vuelta, animate a cambiar y probar una gaseosa tan rica que nos gusta a todos, a un precio que conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa seco se comparte en todo momento, se comparte en todo el país. Bueno y además te cuento que estamos con los sorteos, escribí seco al 2612-580018 y semanalmente o mensualmente te estamos regalando los packs de gaseosas y los kits de vasos. Los kits de vasos son bárbaros, te digo, se escapan, se pierden, no los encontramos porque se los quieren llevar todos. Son muy buenos los vasitos de gaseosa seco, así que mandanos 2612-580018, seco. Pones tu nombre, tu documento y ahí Facu, nuestro compañero de trabajo en su móvil, en el móvil de TVO, te va a llevar el producto a tu casa. Tenemos pack de gaseosas y pack de vasos semanales y mensuales, así que dale que podés disfrutar gaseosa seco que realmente son las más ricas. Bueno, agradezco al equipo de producción, agradezco a todos ustedes que nos acompañan todos los días. Nos reencontramos mañana día jueves en Antes de las Noticias.